Por marica hay sapo Cuidado arriba que tienen abierto hueco Ya muerto Gracias Vamos pero por favor quien sigue Se lo llevo el otro ahora Si de mal El espectro patrono Por marica hay disparado Uy hijo mio Lo loco le piro Voy a cambiar el cargador Tenemos Melusi Yo ya no estoy para lanzarme a lo loco Si tu sos si a lo loco se ve mejor Deben estar en navidad Los cigarrillos Vamos Aquí creo que hay uno en pin 2 Allí al mundo hay uno Está super lit Está super lit Ese loco que le dio Está litado Es el mut Ahí por Por donde apuntaste tu Pin 2 Es el patrazo creo Voy a meter uno Es el patrazo creo Si Aguato ahí estaba Ay que sabe todo el perro Ay que sabe todo el perro Y hueco Montaña hijo mio Eso Ush Va Los aliados han sido eliminados Ole Ole con ole ole Si 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 Hay Capcan Cuidado con esto No me gusta si hay un foco Que en donde hay un top 4 ¿Hora de fastidiar los oídos? ¡Ay, marica! ¡Ya no está en nuestras manos! ¿Hace el impacto de la puntada o qué? ¡Sí, dos! ¡Me sigue, hijo de perra! Buenísimo. A ver, broneo. Está en refrigerador. Exactamente. Este es el punto 4. Se pueden plantar aquí más de aquí. Es gracioso que siempre diga ahí captan y siempre me las como. Así pasa. ¡Vamos! ¡Defensores denominados! ¡Victoria para los atacantes! En los primeros tiros le fallo todo. ¿Cómo? No, no sé. Mi juguetito está listo. ¡No, no, no! No te sirve ya mi pepatito extraña. Que me mire como que me pongo mal. Hay uno por detrás de refre... de refre... por... por... SVG, creo. Otro silencio. ¡Recalgo! No, esa niña. Voy a abrirlo ya en cocina. Sí. ¡Muerta! Entrando... cocina... WTF? ¿Se mató? ¿Dónde estaba tú? ¿De dónde? ¡Arriba! Cuidado arriba que tienen abierto el hueco. Ya, muerto. Desarme de bomba iniciado. Protejan el CEDAX. ¡Les espera un mazazo! Gracias. Que bueno. ¡Vamos! ¡Pero por favor! ¡Quién sigue ahí peputas! ¡Uff! No, no eran ante ellos. ¡Uff! ¡Está volando! ¡I'm flying! ¡Tu Sky! Ahora cuando nos toque atacar, veremos maripositas. Ah no, ya es defender, ¿verdad? Sí, ya atacamos. ¿En qué mundo vivo? ¿En qué mundo vivo? Hay un perro. Veo. No estoy seguro. Ahí se lo había alucinado. Ah, joder. Eso nos protegerá. Mide magneto nos protegerá. ¡Mamá! Creo que a los alucinitos. Oh, me mató. Está en balcón ya cayó. Ah, lo mataron, lo mataron. Se cuatrearon. Chale, le estoy mal. Me apunto bien. Desplegando el señuelo. A ver. O soporte. Eh, bajan por escalera directo a biblioteca. Ok. Se devolvió a por escaleras blancas. Primer piso. Escaleras blancas. Segundo piso. No miro más. Debe estar cerca por unas blancas. Otro sigue en tragaluz. Balcón entró. Corre hatch. Hatch nuevo, como dice el Excelsior. Hatch balcón. Hatch balcón. ¿Hace el balcón? Es un medio balcóncito que tiene. Curioso. Curioso. No miro más. Es un medio balcón. No hay mierda. No hay mierda. Es un medio balcón. Es un medio balcón. Para vosotros Buen arma Ay, que tetraizaías Muy buena, Toso Que ganas solo dos de ellos Te miro cámaras Pues sin querer, queriendo ese tiro No son los mejores No hay nada en cámaras Eso es, eso es, aguanta el punto Voy a cerrar a ver qué onda Necesito recargar De afuera, ¿cierto? No sé dónde lo mataron Puede que es de costa, ¿desde negra? No sé si es la verdad Bueno, Caster debería cubrir allá, así que yo que bajo ¿Acaso te abrieron de...? ¿Tengo ángulo? Sí ¿Tengo ángulo? Sí ¡Qué buena, Toso! Ah, maldita sea, no lo vi Está droneando al compañero Está droneando por refrigerador Pero creo que él está por el pasillo de Toso Al norte Al noroeste más Sí, ya sabe que está aquí Ya sabe que estoy aquí Está al lado del compi Ha de abrir con martillo No Solo faltan 15 segundos Se fue hacia el oeste de Toso Faltan 10 segundos Ahí está, mierda Último agente aliado en pie Faltan 5 segundos Espéralo, espéralo, espéralo Uy, marica, ese sapo No lo escuché Yo tampoco Pero no te mato, eres rechimba Qué malo La verdad sí apuntó mal porque estaba muerto ahí Sí, sí Pero estuvo muy buena No te quitamos mérito, Toso ¿Lo hiciste? Espectacular Tocaba Dos killsitas con mi arma favorita Más que suficiente Es satisfacción Espectacular, oye ¡Epectacular! Listo Seguimos, Toso Que no pare la fiesta, don't stop the party